Música 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 O Cucuy lleve la suerte ese año mintero jajú O si no coche añando a Vivita amargamente Con este amor inocente o hueta hache pujú Fracasado a Vivita agobiado morajú Y por fin bañando bikini me se añorí De Vivita agüetería en tu coche lluví A sufrí baron al cubico que se se hace que ti Y por fin bañando bikini me se añorí Mano vente en la Icatú y bañáñe eñáñe añáñon jápe A mi bonde apesa pecera y cupang de abeí No vente en la Icatú y bañáñe eñáñe añáñe 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 añáñeñ Sápe a tiñán de llára o moín que ramón de acábe Y potenc enleñáñe añáñe 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 ensuresú Se de moñáñá structural Y te pa' ni a ver, ah, ya no es constante, ya no es mintela ni amante, cuara pepe se cama. Música 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 En tu día, mamita, mi canto de esperanza, te trae la nostalgia de tímida lloranza, por tu día, mamá, mil gracias yo te ofrendo, dame tu bendición, mi consuelo, mi Dios. Música Amanecer de tu día feliz, fulgura, amor en tu corazón, radiante luz de dicha y bondad, mi bendita madre celestial, por siempre tu nombre cantaré, amado ser de mi adoración, suspiro y sueño de mi pasión, de ternura llena sin igual. Música En tu día, mamita, mi canto de esperanza, te trae la nostalgia de tímida lloranza, por tu día, mamá, mil gracias yo te ofrendo, dame tu bendición, mi consuelo, mi Dios. Música Amanecer de tu día feliz, fulgura, amor en tu corazón, radiante luz de dicha y bondad, mi bendita madre celestial, por siempre tu nombre cantaré, amado ser de mi adoración, suspiro y sueño de mi pasión, de ternura llena sin igual. Música 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 Música